¡Hola amigos de OtakuPress! Les tengo un nuevo video de Car Captor Sakura sobre el juego Repaint Record, así que si quieren conocer más detalles de esta aplicación móvil, no se vayan a desconectar y suscríbanse a OtakuPress y activen la campanita. Este juego fue anunciado mucho mucho tiempo atrás y de hecho tenemos una entrevista exclusiva con los desarrolladores. Ya sabíamos desde algunas semanas atrás que no iba a estar disponible para todo el mundo sino sólo para Japón, tanto para Android como para iOS, pero recuerden que la magia de internet nos puede dar una ayudadita, así que esta vez les voy a enseñar cómo descargarla y cómo jugar, pero recuerden que así como ustedes yo también estoy empezando en el juego, así que tómenlo como algo muy general y luego poco a poco vamos a ir aprendiendo juntos. Antes que nada necesitan la aplicación Q-App donde van a encontrar el juego de Car Captor Sakura Repaint Record, lo pueden descargar muy rápidamente pero le tienen que hacer clic en permitir porque recuerden que esta es una aplicación en un formato original y no va a estar disponible en la tienda virtual de Google Play ya que se trata de una versión exclusiva para Japón, pero sigan estos pasos que estoy mostrando en pantalla para que puedan también instalarla y abrirla en su celular. La imagen inicial es bellísima como pueden ver y algo que les tengo que advertir es que si van a necesitar bastante espacio en el celular y ahora pasemos con el juego. Lo primero es que tienen que aceptar los términos y condiciones en ese botón rosado y luego colocar su nombre de usuario. Yo elegí Otaku Press, así que si es que luego hay algo de interacción por allí me pueden encontrar en el futuro quizás, quién sabe, pero bueno por ahora tenemos ya listo el nombre de usuario, hay que seguir cargando algunas actualizaciones, por eso les decía es que es bastante pesadito, pero sí que vale la pena así que yo les recomiendo que lo hagan si es que no hay ningún problema con el espacio en su teléfono. Yo estoy utilizando mi Galaxy Note 20 Ultra y les dejé de hecho un vídeo hace poquito con las aplicaciones que les recomiendo usando este teléfono. A diferencia del anterior juego que era Happiness Memories, yo creo que este es mucho más intuitivo, van a ver que hay flechitas que les ayuda un poco a entender el juego y además en el mismo juego que es estilo puzzle también tienen algo de ayudita. Como pueden ver hay un camino y ustedes tienen que ir avanzando paso a paso para ir recorriendo varios escenarios de Cardcaptor Sakura Clear Card, pero también van a ir conociendo la historia que por cierto es original, tiene algunas relaciones por allí con el anime, pero yo diría que es bastante bastante nueva y como no sé japonés la verdad es que no les puedo dar mucha información por el momento, pero lo que sí llama mucho mucho mi atención es que en este juego aparece un libro misterioso que podría ser quizás un spoiler por allí que nos estén dando. Ese libro podría ser el de las cartas Clear, la verdad es que no sabemos, no hay confirmación para nada obviamente, pero sí que nos hace sospechar bastante. En este capítulo 0 conocemos que las cartas Clear se han liberado y Sakura tiene que recapturarlas poco a poco a medida que avanza el juego. En la entrevista exclusiva que tenemos con los desarrolladores de este juego ya nos habían dicho que íbamos a tener las voces oficiales y si son así es Sakura Tanje, Motoko Kumai y todas las voces de Cardcaptor Sakura Clear Card, pero lo malo es que en realidad son algunas frases importantes y algunas palabrillas por ahí en cada capítulo, no tenemos todo el diálogo interpretado por los actores, pero sí es muy muy chévere escucharlos. Ahora sobre la mecánica ustedes van a tener un reto en cada turno que es llegar a alcanzar una cantidad específica de cristalitos y estos vienen en diferentes colores y diseños, a mí me gustan mucho por cierto los que tienen las florecitas dentro, pero regresando con nuestro tema importante nos explican por acá que tenemos que juntar cuatro o más de estos cristalitos para que se rompan y de esta forma vayan apareciendo otros cristalitos y podamos cumplir con el reto. Entonces en primer lugar tienen que fijarse en los cristales pero también tienen una cantidad específica de jugadas, así que estos movimientos también van a determinar si pasan o no y obviamente si es que lo hacen bien van a alcanzar un mayor puntaje, así que traten de hacerlo en pocos movimientos para que tengan una mayor puntuación. Otra cosita importante es que si llegan a romper estos cristales en una cantidad mayor a cuatro se van a ir generando nuevos cristales que tienen algunos poderes especiales, entre ellos está la flechita o la triple flechita o esta ruedita que también genera que puedan eliminar algunos cristales bastante cerca y por supuesto hay una estrellita también que les va a ayudar mucho mucho a romper los cristales justamente en esa forma de estrella y eso no es todo porque también pueden activar los poderes de las cartas clear, en este caso si es que ya capturaron a Gale que es la primerita primerita de las cartas, por ejemplo pueden activar el hechizo cuando se ponga brillante el sello de las clear card, entonces tienen que seleccionar alguna parte de la pantalla para activar el efecto y bueno en el caso de la carta Gale tenemos un efecto en forma de X más o menos, entonces se hace como una ventisca y cuando ustedes presionan digamos en el medio lo que está a los lados en forma de X va a ser eliminado al momento de que se active el efecto, por supuesto que también tenemos algo de ayudita extra de la misma aplicación porque si ustedes no saben cómo juntar cuatro o más cristales, el mismo juego les va a avisar y les va a sugerir alguna jugada o movimiento pero traten de pensar un poquito más en sus jugadas porque de esta forma van a reducir la cantidad de movimientos y por lo tanto tienen más chance de ganar más puntitos, además tenemos otras ventajas como los trajes, dependiendo de cada traje tienen una función adicional que pueden activar, cuando se activa sólo seleccionan el traje y luego Tomoyo aparece y ustedes van a alcanzar ese beneficio, por ejemplo yo uso mucho el traje verde con rosa que te da un movimiento extra y eso me da más o menos algo de ayuda, entre los otros beneficios normalmente hay que un traje puede generar que aparezcan más cristalitos de un color u otro, hacia la izquierda inferior también hay otra opción que nos da algo de ventaja, por ejemplo esta especie de chipote chillón que es de Kero, esto yo lo compré con estrellitas pero también por supuesto pueden comprarlo con dinero si es que no tienen estrellas, aunque por el momento yo no he hecho ninguna inversión así que les recomiendo que primero exploren y después ya decidan si quieren o no comprar algo adicional. Al final de cada jugada van a obtener un puntaje y también una cantidad de hasta tres estrellas y por supuesto algunos ítems de regalo que son muy muy importantes para que puedan crear nuevos trajes y también tener otras ventajas en el juego, pero hasta aquí en realidad estamos en la primera pestaña del juego y de hecho únicamente en la sección de Sakura, pero en la siguiente pestaña tenemos un inventario de todos nuestros objetos personales, entre ellos los materiales que les decía que son necesarios para que puedan tener un nuevo traje, entonces lo que van a hacer es ir acumulando y luego en el juego van a saber cuándo tienen chance para tener un nuevo traje para Sakura y así hacer que este suba de nivel les dé algunas ventajas y por supuesto que no es el único traje porque tenemos muchos muchos más de Cardcaptor Sakura Clear Card. Por el momento no he creado otro traje pero sí que hay una gran variedad y ustedes van a poder darse cuenta de su inventario revisando también esta segunda pestaña. En la siguiente pestaña que es una de mis favoritas por cierto tenemos a los protagonistas del juego y en este caso tenemos incluso a Meilin que es exclusiva del anime y bueno otros personajes como Erio, los guardianes y entre los amigos tenemos a Chiharu, Yamazaki y también a Kijo. No sé por qué no están a Oko y bueno tampoco Rika pero quién sabe si luego hay alguna actualización. Aún así lo más hermoso que hay es que podemos escuchar algunos audios de los personajes mientras los van activando y por ejemplo estas son las voces de Shaoran y también de Tomoyo. A lo largo de la historia entonces hay que ir capturando estas cartas que van a ir apareciendo la verdad de una forma que todavía no me queda claro si es que es de acuerdo a una cantidad de capítulos o no pero ya les voy a ir contando en el blog de Otaku Press y por supuesto en la cajita de comentarios pero otro detalle importante es que ustedes van a ir chequeando que los escenarios van cambiando no solamente estamos en la escuela o en la calle sino estamos también en la casa de Tomoyo y también en algunos otros paisajes que podríamos reconocer de Clear Card. Como la historia es original la verdad es que no hay muchas coincidencias entre cómo se captura una carta en el anime y cómo se está capturando una carta en el juego es como que se hubiera cambiado un poco la cosa pero creo que les debo un segundo vídeo de este juego porque tenemos una historia que la verdad es bastante diferente al parecer pero no creo que se escape nada nada de lo que hemos visto hasta el momento esta aplicación tiene una versión de pago se podría decir porque también nos permite comprar estrellas y corazones para cada una de las jugadas de este caminito que estamos siguiendo pero no es obligatorio porque también pueden esperar una cantidad de tiempo aproximada de 30 minutos y se va a ir recargando las opciones de juego y antes de despedirme consejos súper rápidos entonces para que usen la aplicación si es que aún todavía no la han probado lo primero es que tienen que ingresar todos los días para obtener un bono extra que al final podría incluso darnos chance de tener nuevas ventajas como un nuevo traje para el juego y además otra recomendación es que revisen las noticias o notificaciones porque también nos pueden dar alguna ayuda en esta primera pestaña también van a encontrar una sección de regalos así que reclámenlos apenas ingresen y ahora en cuanto al juego pues yo suelo apuntar siempre al color o al tipo de cristalito que me solicitan entonces si es que suelen pedirme no sé cristal verde yo trato de apuntar siempre a que las jugadas o movimientos reduzcan la mayor cantidad de ese tipo de cristales y así pueda hacer una cantidad de movimientos más o menos que me ayuden a generar mayor puntaje y por supuesto resolver el reto pero poco a poco he estado entendiendo mejor la mecánica y de hecho ustedes deben haber notado que me he equivocado en algunas ocasiones mientras empezaba a jugar y bueno eso obviamente va a ir mejorando en su caso y si les interesa quizás que haga una segunda parte con algunos tips más más específicos de acuerdo a nivel ustedes me lo pueden decir dejando un comentario aquí abajito muchísimas gracias por ver el vídeo si les gustó recuerden suscribirse al canal de otaku press activar la campanita y si desean pueden convertirse en miembros del canal desde un dólar para tener acceso a los vídeos en exclusiva antes de que los publique así como a un boletín de noticias un recorrido por mi colección de sakura en vivo y mucho mucho más si no pueden colaborar no se preocupen sus likes y sus comentarios ayudan muchísimo así que infinitas gracias a todos por llegar hasta aquí y seguir otaku press nos vemos muy pronto